¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Barcraft Z4 Y perdonen por ese saludo tan raro, pero es que me mordí la lengua Mis fails, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Bueno, hoy no traigo el traje super bonito, chulo que crafteamos en el videito pasado Porque me cuesta mucho llenarlo de energía, denme un segundo Bueno, listo Entonces, pues quiero probar un crafteito y vamos a hacer unas misiones Vi que se puede hacer, vean, el casco lo tengo casi a un millón de energía Pero pues me cuesta mucho trabajo Junté los dos Dark Tanks que me dio este, bueno, que le compré a Dani Y ya tengo uno de 64 mil, que este llenándolo de lava me da casi 700 mil de energía Pero vi que está este casco solar, este según leí, te da... Si te lo pones cargas la armadura con el sol Entonces quiero ver si lo podemos hacer Pero no sé si esto me sirva A ver, tengo... ajá, esto Y vamos a hacerlo rapidito Necesito dos, un generador Vale, necesitamos hacer varias cositas Creo que tengo roca aquí, creo que tengo roca aquí Eh, aquí Sí, perfecto A ver, es que generadores ya no tengo Entonces necesito hacerlo todo desde cero Necesitamos el horno Esto, el generador es... Uno, dos, tres... Cinco placas de hierro Que creo que sí tengo Miren, perfecto Cinco Entonces es este aquí Es una, ajá, aquí y aquí Perfecto Ahora Este... ajá 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 Tres placas de hierro y una batería ¡Guau! Tres placas de hierro y batería ¡Uy! Sí tengo descargada Perfecto Entonces, eh... Quiero ver si con esto puedo cargar más fácil la armadura Para no tener que estar yendo y viniendo al nether Porque es bastante pesado Aparte de que luego las arañas me empujan o así Y me da miedo de que me vayan a aventar a la lava Y perderlo todo y me voy a morir O sea, literal me moriría Esto, esto, esto Ahí me faltan tres cristales Un, dos, tres Ajá Que es uno, dos y tres Perfecto Y de aquí me falta un circuito que era Dos de redstone, una placa de hierro y eso ¡Ah! Placa de hierro Dos de redstone y... no me acuerdo Aquí tengo redstone Vale Esto lo quito, esto lo quito Y era... ¿Cómo era? ¡Recuerdenme, por favor! Ay, no, eso no era lo que quería hacer Era esto y esto Vale Dos de redstone Placa de hierro Y seis cables de estos Necesito más cables Esto Un, dos Voy a ponerlo rápidamente en el arqueador de metales Tengo que quitar esto Poner esto Batería ya no tengo No me digas que no tengo batería No me digas que no tengo batería Por favor ¡Uy! ¡Uy! Me salvé ¡Uf! ¡Uf! Es que toda mi batería Vean, ya no tengo nada Nada Toda mi batería se la llevó el casco Entonces necesito que se haga eso Por favor Por favor Uno ¿Cuántos tengo aquí? Eh Dos Ah, bueno, con estos me alcanza Tengo las tijeras Es que se me ha olvidado agarrar energía antes de empezar ¡Oh, siento! Tengo ocho Y me falta esto Tarararararararararararam Ahí Aquí Perfecto Y perfecto Esto Eh Ajá Aquí Ay, es que La verdad es que el industrial me gusta Pero me vuelve un poco loca Un poquititito loca Eh Aquí Vale Y esto aquí Perfecto Tenemos esto Y nos faltaría Uy Voy a quitar esto Y tenemos que poner Tres de hierro Tres Bueno, hierro Cables Esto aquí Cables aquí Y Cinco de hierro Necesito Un, dos, tres, cuatro, cinco Se supone que esto Nos va a cargar la armadura Automáticamente con el sol Entonces Eh Lo malo es que no sé dónde ponérmelo Creo que aquí Perfecto Y si me pongo esto Esto y esto A ver Tengo que ir Eh Ay, son las nueve de la noche Relly ¿En serio? ¿En serio? Voy a tener que dormir Vamos a ver Vamos a ver Que Ay Ya ni me di Adiós Ni me di cuenta Perfecto Aquí Y vamos a ver Si es cierto Que nos carga la La Armadura A ver Aquí tenemos Uy, si me la carga Uy, perfecto Pero va por orden O sea, primero empieza por la pechera Luego supongo se irá por el El pantalón Y después por las botas ¿No? Supongo Eh No sé si Creo que carga un poco lento Pero pues me va a servir para Cuando voy por Eh Arcilla O estoy construyendo la casa O quiero dar una vuelta Me va a servir Así que bueno Bueno, voy a ir a Guardar este dinerito Porque es justo Innecesario Es justo Innecesario Guardar el dinerito En el banco Hola señor banquero Dejamos esto aquí Perfecto Eh Gracias Y Hoy Vamos a Hacer Una cosa Tenemos Varias misiones La de policía Ya la hicimos Tenemos Una aquí Con el Papá de Samantha Y Otras dos Que creo que no puedo hacer ahorita Así que Vamos con el Papá de Samantha Hola Manolo Dice Mi hija Samantha No está bien Desde que la salvaste Está rara Está en su habitación Habla cosas raras Y sin sentido Llamamos a un sacerdote Y nos dijo Que estaba poseída Solo hay dos opciones Con esta situación Ayudarme a buscar Al causante Y acabar con él Para que Samantha Vuelva a ser la niña feliz De antes O acabar con su sufrimiento Todo dependerá de ti Ah Busquemos al causante De todo Verás Creemos que Él Que el que está Haciendo esto Está oculto En la cueva Donde salvaste a Samantha La primera vez Todo corto Todo recto Por la parte trasera Del ayuntamiento Ve tú Y acaba con él Algo me dice Que no será fácil Mata al responsable Del estado De Samantha Ok Experiencia Dinero Y un objeto Samantha ¿Qué te pasa? Sacerdote ¿Qué le pasa a Samantha? Os mataré a todos No Por el poder de satán Ay Dios ¿Qué cosas dice esta niña? ¿Qué cosas dice esta niña? Vamos ¿Qué podemos? A ver Vale Apenas va en mil Supongo que Si el Supongo que Si el Sol está Pues en pleno Apogeo O sea Lo más arriba Que puede estar Es cuando más Energía me da Bueno Me va a servir Voy a tener que Farmear mucho Con esta Armadura Lo bueno es que Traigo la otra Para hacer misiones Y si No mal recuerdo Era por aquí La de ¿Qué es eso? Mejor No me acerco Porque yo presiento Que nada bueno Va a salir de ahí Vale Si me quito esto Sigue con este ¿No? Ah Ah No sé bien Cómo funcione Pero lo iremos Descubriendo Me voy a poner Esto Mientras tanto Y vamos a ver Vamos a ver Hola Señor Hola Señor Uy Yo quiero eso Pero no lo puedo agarrar Por acá ¿Verdad? No 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 Es que Me perdí Por Por un segundo Aquí están pasando Cosas raras Cuando pasan Cosas Cosas Pasan Ahí está Ay Dios No Marcus Marcus Morgan Oye Marcus ¿Qué haces aquí? No 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 ¿Cómo que 2300 de vida? ¿Cómo que 2300 de vida? Tú no puedes ser tan poderoso Yo acabaré contigo y liberaré a la buena de Samantha ¿Por qué le haces eso a una niña tan linda como ella? Samantha debe de estar bien Regrésale su felicidad a Samantha y su infancia Y todo por favor Marcus Morgan Todo Regrésaselo a Samantha Yo lucharé por ella Siempre 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 A ver Le quedan mil de vida Perfecto Acabaré contigo Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Te agarré Te agarré Ya no vas a poder salir de ahí Nunca vas ¡Épale! ¡Épale! ¡É, é, 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 é No Me des tan Míralo ¡Míralo! Ya me tienes harta Harta, 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 harta ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Hasta me haces ahogarme! Ven Toma 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá Te queda poco de vida Poquísimo ¡Órale! ¡Órale! No me asustas con tu martillo No me asustas ¡Uh! Samantha está poseída Opción 1 Vale Vamos al spawn Spawn Perfecto Eh, por acá Si es por acá Ah Si no lo trae O sea, si no traigo puesto Perdón, es que sigo con esto Si no traigo puestas las cosas No se va cargando Ah Bueno Tendré que ir así A ver Manolo Lo logré Muchas gracias por eliminar a ese Pip Samantha se encuentra mucho mejor Muchas gracias De verdad De nada ¡Uh! ¿Qué me dio? 2211 2211 ¡Oh! ¡Un martillo! Es el que tenía el señor Es el que Gracias Adiós Manolo Fue un gusto servirte A ver ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Niam, niam, 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 niam ¡Niam, niam, 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 niam Al spawn Y vamos a Guardar esto Perfecto ¡Uh! Voy a ir a casa Antes de que De ahí que cada cosa suceda Así que vamos Corriendo, 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 corriendo ¡Pam! 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 ¿Qué es eso? ¡Lol! Esto es como que lo cargo ¡Ay! Amo este martillo Amo este martillo Creo que me tocará quedarme AFK en el sol En el sol mucho tiempo Es que lleva 3 mil de un millón O sea, realmente me sale más a cuenta ir por Por el Por lava Que estar con este casco ¿No puedo ponerle alguna mejora al casco? No, no, esto no era lo que quería hacer Ah Bueno, yo me pregunto Cuando este esté lleno ¿Qué pasará? Y si me pongo este casco ¿Lo sigue llenando? ¿No, verdad? Ah, cuando me pongo este casco Lo veo oscuro Porque tengo la visión activa La visión nocturna activa Entonces, como es de día Pues se ven así Para desactivarla Miren, ahí está Ahí está Ahorita se quita esto Perfecto, ¿vieron? ¿Puedo ponerlo en algún lugar de esto? No Ajá 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 Pues ni idea Ni idea Me va a tener que Me va a tocar ir al Al Nether Por mucha, mucha, mucha lava Pero bueno Espero que les Uy Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Por cierto Acuérdense de ir A darle like A todos los videos De la serie Porque Acuérdense que hay un meteorito Amenazando la tierra De Valcraft Y no queremos que se acabe Todavía nos faltan muchas cosas Por hacer Y por descubrir Con este mod Así que Vamos a alejar A ese meteorito Por favor Ayúdenme a alejarlo Ya intenté gritarle Y no funciona Así que Solo ustedes tienen el poder De mandarlo A volar A ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!